los coyotes no? si, es que ya empiezan uuuh, no, que chido tu grabas? si, si, si mira ya esta lleno oscuro allá, atrás de ti ya estamos de casi nada ya estamos de casi nada ya ya esta oscuro uuuh no, esta aiguo , no, 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 si, 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 si ..¿oùquese lo que es la línea? mira, 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 mira ya esta... mira, ya esta, no, no, ya estamos de casi nada hola tranquilo mi amor wow ¡Ya estamos conmigo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estamos conmigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Guau! ¡Ay! ¡Ya no le veo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya estoy! ¡Sin lentes! ¡Sin lentes! ¡Guau! ¡Está increíble! ¡Guau! 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 ¡Maravilloso! ¡Se me unieron! ¡Tenemos un pequeño planeta! ¡Ese que está ahí! ¡Ese es... ¡Monturio! ¡No! ¡Abajo! ¿Lo ven? ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ahí está prácticamente! ¡Aaah! ¡Derecha para acá! ¡Guau! 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 ¿Ya vieron cómo se ve? ¡Está increíble esto! ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Ahí está! ¡Está el aro de luz! ¡Y acá está el planeta! ¡Ahí está! ¡Sí se ve! ¡Sí! ¡Es el de la derecha! ¡Aja! ¿Ya lo hicimos? ¿Cuánto? ¡El planeta! ¡Está aquí el aro y aquí está el planeta! ¡Ah! ¡Sí! miren es como a las 6 de la noche si, si, se siente más es frío hace mucho calor y así se siente frío que es más corto si, ese si ahorita les marco porque van a vale, me va a marcar Jerry a su mamá ok, va, que va pero ya quería enseñarles como se ve saludos la marcas? si wow yo no